Mientras el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, se niega con amparos a pagar impuestos y reportar informes financieros en la bolsa, su televisora enfrenta pérdidas en publicidad y un endeudamiento que podría orillarla a declararse en bancarrota en Estados Unidos. TV Azteca, la televisora tradicional que le da poder mediático al magnate Ricardo Salinas Pliego, fue suspendida por la Bolsa Mexicana de Valores desde junio por retraso en sus reportes financieros, y su acción llegó a un valor de 50 centavos. Además, enfrenta una deuda por 400 millones de dólares que podría orillarla a un juicio por bancarrota en Estados Unidos. En julio de 1993, Ricardo Benjamín Salinas Pliego adquirió de la paraestatal inmersión los canales 7 y 13 y se convirtió en una competencia directa de Televisa en la televisión pública abierta que en ese entonces llegaba a millones de pantallas de televisión y a todas las edades. Pero 30 años después, aunque sigue siendo un medio para publicitarse ante grandes audiencias, el negocio ha cambiado. El magnate también es dueño de Electra y Total Play, los dos principales pilares que aún mantienen su fortuna por 10.900 millones de dólares en 2023. Pero mientras agrede en ex, mantiene juicios contra el gobierno para no pagar impuestos, viaja en su yate, regala camionetas, motos, una casa y celebrará en grande su cumpleaños 68 en la Arena México el 17 de octubre. Su televisora se encuentra endeudada por un monto de 487 millones de dólares al 31 de diciembre de 2022 y enfrenta grandes retos para obtener más ingresos publicitarios, lo que ha generado incertidumbre entre más de 3.500 trabajadores independientes, administrativos y de ventas.